Bueno, entramos en la fase más complicada del texto, más llena de riqueza, de belleza literaria, de dificultades de interpretación también. Vamos a intentar, como de costumbre, antes de valernos de mucha erudición añadida, intentar sencillamente comprender qué dice el texto con todo cuidado, y relacionando todas las partes del texto con todas. He puesto esos dos términos ahí, que sabéis que dirigen un poco el conjunto de la discusión, porque no sé cómo se podría expresar eso con claridad, pero es muy claro que después de la luz de la sofística, de la luz también de la tragedia ateniense relativamente muy conservadora, como es el caso de Sófocles o tal, muchos de los términos más importantes de la moral y de la vida cotidiana y de la vida religiosa griega, pues cambian de significación en la obra platónica. Es decir, habían sufrido una especie de secularización muy dura, y Platón los resacraliza de alguna manera, pero de un modo completamente nuevo y original. Y eso es lo que late constantemente detrás de todos estos textos centrales de Platón y de los discursos socráticos. Así este caso. Sofrosina es una virtud, como todo el mundo sabe, y es una virtud básica. Pero ¿en qué se había convertido la sofrosina? Es como cuando alguna vez ahora decimos, bueno, pues no sé, ¿en qué caracteriza un colegio católico en Madrid? Pues que los niños tienen que ir peinaos. O sea, bueno, pues casi es algo así. ¿En qué se ha convertido la sofrosina? Pues, bueno, en estar sobrio relativamente, o sea, en ser eso que si habéis visto la necrológica que escribí para Pablo Posada en Investigaciones Fenomenológicas, ¿no? Era el lema que compartíamos los dos, y yo no sé quién lo inventó, no nos hagamos adultos, que era lo que Pablo no quería ser, Pablo, pues es algo así, que esa sofrosina en el sentido secular duro, que ya no es el de la sofrosina de Cármides, donde se la analiza como una verdadera virtud, y se la sigue poniendo en relación con lo délfico, con tal... Aquí no, aquí justamente tener sofrosina es, se la relaciona en varios momentos, como habéis visto, tener una tecne para cosas que no tienen en realidad tecne. Hemos visto los dos primeros casos de... Sobre todo el primero, el segundo en realidad todavía no, es el que ahora tenemos que leer, de lo que significa manía, de la alabanza de la manía. Claro, alabar la manía, que es volver a temas religiosos muy antiguos, pero por otra parte, con una transignificación muy grande. Es alabar algo que ya no es alabable en principio, en la sociedad que va a recibir estos textos. Y hemos visto que cuando se entra en ese terreno, pues en primer lugar se habla, siempre se va a hablar aquí de posesión, la cato coge, es un término general, posesión, ese es enceos, se está poseído por la divinidad de alguna manera, en todos los tipos de manía que vamos aquí a observar. Justo sobre eso, yo creo que no lo incluí en el artículo, había una cita sobre el guión, que habla precisamente de eso que estás diciendo, no significativa, de la transfiguración de los términos. Sí, pues... De las que precisamente en el guión, parece que él no se da cuenta, porque Sócrates le está hablando en términos tradicionales, a la transfiguración, a la posesión, y cuando al final se da cuenta de que la manía la está utilizando en términos que dice, que ya no es tradicional. Claro, exacto. Y entonces ahí se da cuenta de que, desde el punto de vista socrático, es negativo. O sea, establece una divinidad muy, muy importante. Yo creo que esto es en realidad muy, muy importante, y no lo hemos subrayado muchas veces, pero creo que convendría tenerlo muy en consideración. Porque lo que hemos visto es, sobre todo, bueno, la primera y la segunda formas de manía, pues, ¿a qué se contrapone la manía aquí alabada? La posesión divina, el estar cerca de la verdadera divinidad, etc. Se contrapone a la tecne, a que en vez de que tú seas, como la pitia délfica, seas un tipo que ves los pájaros en el cielo y tal y cual, y en vez de acordarte de las sabidurías de los antiguos, por eso estos nombres que han cambiado, incluso de letras, pues, es que ya tienes una técnica para hacer eso. Y la tecne la tiene un tipo que es sofron, que está, pues, eso, no está poseído, que está sobrio, que está cuerdo, es decir, que es, para decirlo con ese término de nuestras andanzas con Pablo, que es un adulto, y que entonces, pues, es un adulto, pues, un adulto es un señor que no anda formando lío allí donde está, mientras que justamente el que no lo es forma lío esté donde esté, y aunque no quiera, de ninguna manera, pero hay lío. Bueno, pues, aquí es esto, una tecne, no por Dios, una posesión divina, sí, pero una, lo que ya no está dado por la divinidad, lo que no es parte de la divinidad, lo que no es moira divina, y que tú crees que dominas, pues eso, viendo el color de los hígados, de no sé qué, sin la relación sagrada, antigua, tradicional, pues, deviene en algo que sí, es sofrosina, pero que no sirve realmente para nada, que reemplaza algo, que era mucho más importante, y que va a ser cambiado de significación, de nuevo, especialmente importante, para Platón, pero cambiado de significación, es decir, es una manera de acercarse, a lo más antiguo y tradicional, pero cambiándolo, en cierto modo de sentido, y eso es una de las, de las cuestiones abiertas, en todo lo que ahora vamos a leer, que es muy grave, si os fijáis, tenemos estas cuatro formas de manía, aquí delante, yo creo que esta vez, seguramente, sí que se trata de, de menor a mayor, ya vimos, por ejemplo, en simposio, que no es así, con los discursos, sucesivos, pero aquí puede que sí, es decir, que se empieza por, nada menos que por delfos, bueno, parece que con eso has empezado, por lo más importante, de lo que religiosamente, puedes andar diciendo, perdón, tenemos spams de estos, por todas partes, gente que nos quiere contratar, no sé, en fin, bueno, no sé ni cómo apagar este un momento, que si no vamos a estar, no molestar, supongo que eso será bastante, ya, pero, bueno, entonces se empieza, incluso por lo, por lo délfico, por la profecía, es decir, por el poder anticipar, el futuro, pero de esa manera enigmática, etcétera, etcétera, que claro que, tiene un enorme prestigio religioso, pero es como, lo primero que se considera, y como el menor, de los beneficios, de la manía, a la que vamos ahora, a dedicar una alabanza sorprendente, no, es el menor de los, de los beneficios, por eso yo lo comparaba, con la famosa expresión de Heráclito, que es que, parece que es, un referente, de este texto platónico, a las cosas que dice, la Sibila, o que dice la Pitia, pues igual, tardan 5.000 años, en ser falsas, pero las cosas que dice la filosofía, son eternas, o como decíamos ayer, con una célebre frase de Ortega, en su sistema de psicología, eviternas, o sea, bueno, es decir, que empiezan, pero ya no terminan nunca, que una vez que son descubiertas, pues son verdades para siempre, pasamos al segundo tipo de manía, y también tenemos una contraposición, entre tecne, y posesión, pero es bien interesante, porque, y más interesante es la tercera, pero bueno, la segunda, es muy dura, porque se trata, de, en realidad, de algo así, como lo que, no había propiamente, una casta sacerdotal, en Grecia, sabéis que cualquier tratado de religión griega, incluidos los más recientes, es simplemente un caos, da igual que te leas a Burkert, que te leas a Kern, que te leas, es verdaderamente, es una cosa, en que, no sabes, ni por dónde empieza, ni por dónde acaba acá, el Nilsson, en fin, ni tratados larguísimos, ni abreviaturas, porque es complicadísima, la red, de cuestiones, que hay en torno, a la religión griega, y aquí, lo que se dice es, hombre, el segundo uso de la manía, es precisamente ese, en virtud, en virtud del cual, la herencia de las culpas, no se menciona el término miasma, pero es el que hay detrás, que invade a los guene, es decir, a las familias, a las, bueno, más que familias, guenos es casi, casi como tribu, pero en fin, vamos a, y por tanto, también a veces a las ciudades, eso requiere, una purificación, y esa purificación, se tiene que obtener, mediante, algo que los dioses mismos, inspiren, pero que luego, los hombres pueden imitar, en maneras técnicas, cuando hacen técnica de eso, es algo así como decir, cuando se convierte la religión, en la administración de algo, pues entonces, es completamente inútil, pero los cazarmoy, las teleutay, o sea, las purificaciones, las introducciones en los misterios, todas estas cuestiones, que sirven, precisamente, para limpiar, de las culpas antiguas, de las culpas heredadas, de toda esta, esta especie, como de, de referencia, al karma indio, que, está tan presente, en la, en lo tradicional griego, pues eso es, un segundo uso, de la manía, el que solo tenga, una técnica de eso, eh, como hoy, pues puede pasar, con esas homilías espantosas, que puede uno recibir, en domingo, y que está uno diciendo, mira, ahora las puede mejorar, el chat GPT, es decir, pues, por favor, recurre, a esa ayuda, ya que no, pues, claro, ya eso es administración, de lo religioso, manipulación, de lo religioso, ya eso no sirve, pero se reconoce aquí, una raíz, bueno, segunda raíz de la manía, la posesión, que pueda tener, pues, diotima, o que pueda tener, quizá incluso, en pedocles a lo mejor, ¿no?, en su extraña función, de no ser simplemente, un sabio, eh, presocrático, presofístico, sino algo más que eso, bueno, se la reconoce, pero es interesante, que vamos pasando, a cosas como más fuertes, uno diría, hombre, el papel de la, de la pitonisa, el papel de las purificaciones, y de las, las iniciaciones, es decir, el orfismo, las, las grandes iniciaciones, del eusis, todo eso está recogido, en el segundo apartado, de la manía, dándole probablemente, más valor, que al primer apartado, ¿no?, porque esto ahora, ya no se refiere, sólo hacia un futuro, sino que también, purifica el presente, nos libra, en el presente, de toda esta, carga trágica, ¿no?, que es lo, característico, de la tragedia antigua, ya que aquí, estudiáis mucho, Kierkegaard, pues justamente eso, qué es lo que ahí ocurre, porque ese peso, de sufrimiento, y tal, heredado realmente, y que pueda ser algo, que se note, porque es, que es esencial, en todo el desarrollo, de la tragedia, si no hay, la historia de Casandra, la historia de Clitemnestra, la historia de Electra, pues no hay tragedia, y eso tiene que ser, que se va heredando, lo que hizo Pelo, Pelo que hizo no sé quién, y que pasa, de padres a hijos, o sea, que primero el futuro, luego el presente, pero, y en tercer lugar, y esto es verdaderamente sorprendente, muy raro, si lo miramos, con toda su rareza, ¿no?, el tercer lugar, también tiene una contraposición, manía, tecne, sofrosine, y manía, pero es que lo tercero, como veis, es la poesía, y eso, verdaderamente, está aquí, como deslocalizado, la poesía, en un lugar, que no sabríamos bien, que darle, porque, no es sólo, el lugar religioso tradicional, de la poesía, sino algo, como único, como específico, no se menciona, los ciclos trágicos, no se menciona, lo que se hace habitualmente, en el teatro ateniense, no, sino que sorprendentemente, fijaos en cómo es, el recorrido, bueno, he pasado, quizá un poco demasiado rápida, sobre la página 244, D y E, ¿no?, al final, que es la segunda forma de manía, y al final, se habla de catasjomeno, es decir, de poseído, poseído, literalmente, se baja algo, que se apodera de ti, ¿no?, eso es lo que, pero se pasa a la tercera, trite de apomusón, siempre las musas, ¿no?, se entiende que la mediación, entre lo humano y lo divino, pues, las musas, como figuran en Hesíodo, como figuran en toda la tradición, vale, de acuerdo, pero ahora se las menciona explícitamente, porque los poetas, hacen referencia explícita, a eso, está en Homero, está en Hesíodo, pero no sólo en ellos, una referencia explícita, siempre se trataría de las musas, como mediadoras, no se emplea aquí, démones, etc., eso sólo figura más adelante, en la cuarta, en la investigación, sobre la cuarta forma de manía, aparecen los démones, aparece, pero de momento no, cuando se habla de esta tercera, y ya se dice desde el principio, cato cogete caimanía, posesión, y, bueno, manía dificilísima de traducir, ya sabéis, no es que sea locura, sino, bueno, pues un estado alterado de conciencia, es que es casi lo mismo que posesión, cuando estás realmente invadido por lo divino, entusiasmo podría ser, pero como se ha también secularizado en español, pues no nos sirve, son términos prácticamente equivalentes, posesión sigue siendo algo, que aquí, pues no sé, la cultura popular hoy asocia directamente con el exorcista, esa película repugnante y sinvergüenza que circula por ahí, ¿no?, bueno, bien, con exorcismos, en fin, bueno, pero no es eso, cato coge, algo baja y se apodera de ti, ¿no?, y entonces se dice, aquí, en el tercer caso, y esto es, arrebato, sí, eso podría ser algo así, en el tercer caso, fijaos que se dice, que la busa, eso coge, eso apresa, a un alma, va a ir apareciendo cada vez más esto, ya hemos visto desde el principio, el alma del suyo es, es mántica, bueno, vamos a ir viendo, pero resulta que, para el caso de la poesía que importa, el alma que es utilizada, es un alma, abaton, es literalmente, no pisada, ¿eh?, por ejemplo, Luis Gil me parece que dice virginal, ¿no?, apalén, suave, tierna, algo así, tierna y no pisada, como una especie de inocencia original, esa es el alma que se utiliza aquí, y entonces se la despierta, egeirusa, kai ek bakgeusa, y se la convierte en una especie de vacante, o sea, el despertar es como algo semejante al culto báquico, pero no al que conocemos habitualmente, evidentemente, sino que ya es un término mucho más amplio, es decir, una vacante, no en el sentido tradicional, no en el sentido que figura todavía en la famosa última obra de Eurípides, es tan horrenda, tan terrible, ¿no?, sino más bien solo para que se vea que es como ir en el séquito de un dios, es como vivir una vida que no es la vida corriente de la ciudad, solo con los deberes cotidianos, con todo marcado, no, un alma, masculino o femenino, da igual, que esté sin usar, y entonces se la dedica a la poiesis, a las odas, a la poiesis, en vez de decir que lo que se hace es tragedia, y muy curioso, se dice que lo que la poesía tiene que, como objeto de celebración, ahora no es ni el futuro ni el presente, sino precisamente el pasado, cosa realmente rara, la poesía a la que se refiere el texto, es de Muria, ton palayón, erga, cosmusa, que ordene, que reordene, que adorne, pero bueno, que reordene, que ponga en un orden especial, quizás nuevo, miles, miles de las cosas que se hicieron antiguamente, y de esa manera, tois, tus epignomenus, paideuei, una poesía que educa, o sea, la tercera forma de manía, es paideia, educación, pero a través de la poiesis, o sea, un tipo de educación, que no va a ser, la educación propiamente filosófica, la educación entre amante y amado, que es la que vamos a analizar, en la cuarta forma, una tercera forma, una educación hecha a base de una reorganización, de las antiguas obras, no se dice ahora, gestas, pero es que es erga, directamente, erga, sí, gesta, en latín, podría ser en latín, sería gesta, no se nos dice cuáles, pero en fin, como si fueran los héroes antiguos, cuando los hombres estaban más cerca de los dioses, lo que quiera que sea, pero es extraño, que se mencione tan brevemente, lo que significaría esta poesía, que no se utilice la tragedia, que no se utilicen los festivales oficiales, y tal, sino que parezca una referencia a algo, que uno diría, pero, ¿en quién está pensando? ¿En Píndaro? ¿Homero? Vamos, de alguna manera, Sí, Homero puede figurar, claro, como patrón de ese tipo de poesía, pero tampoco se dice, sino que es algo que se puede seguir dando en el presente, no hace falta, es una posesión que se puede dar hoy en el presente, y que lo que tiene que hacer es una celebración de lo antiguo, de lo primordial, reordenándolo y tal, y eso es esencial en cierto modo de educación, no va a ser en la más importante forma de la educación, que es la cuarta, todo esto que tan larguísimo y tan complicado, que vamos a ver en la cuarta forma de manía, pero es sumamente interesante que se la describa así, y que se la deje, de manera que luego sería claro, mucha gente, pues quiere ser poeta, pues, eso como decía, parece que es una broma durísima de Paco Umbral sobre Antonio Machado, que se nota que va contando con los dedos las siguientes, no le sale el endecasílabo autónomamente, como le sale a muchas personas, en mi familia la gente hacen decasílabos así, por las bravas sin contar nunca con los dedos, pero otros pues cuentan con los dedos, a ver si ya son once, o si nos hemos quedado en diez o en doce sílabas, y entonces pues parece que puede haber una técnica poética, y Madrid está lleno de escuelas de poesía, más o menos patateras y lamentablemente, pero las hay, bueno, claro, pues no, eso no sirve, de nuevo, en la tecne, ahí no sirve, pero parece que sí, es decir, hay curanderos que parece que aluden a una posesión que en realidad no tienen, hay falsos profetas, pero también y sobre todo hay en tercer, en el tercer caso, falsos poetas, hacen versos, pero qué clase de versos, si no hay la posesión, no hay la paideía, y luego queda esta referencia, realmente misteriosa y difícil, a las obras de los antiguos, porque eso tiene tanto valor educativo, es como un rasgo más conservador de pronto, en el texto platónico, esas obras de los antiguos, deberían resultar como modélicas, pero claro, en qué sentido, porque aquí les es todo menos un modelo, en fin, es que es complicado saber a qué clase de obras se puede ahí, se puede ahí aludir. Perdón, preguntas y comprometidas también para Miguel, es decir, ¿cómo resolvería, en traducir ese comienzo de la Iriada, esa invocación? Yo me lo tomo realmente en serio, lo que pasa es que luego es muy probable que los rapsodas hayan ido, pues eso, secularizándolo lo más que es posible, pero es completamente, yo siempre lo he explicado como en serio, originalmente, solo la musa está presente, como hija de la divina memoria, está presente a las cosas, que nadie ha podido ver, que todos hemos olvidado, no digamos si se trata de la teogonía, en la teogonía, incluso contradictoriamente, la divina memoria nace ya un poco tarde, con lo cual no es tan divina ni tan memoria, la musa tiene que ser informada, como no se hace us el que le cuente a su hija memoria, que no es del primer matrimonio, pero yo lo tomo realmente en serio, yo creo que la idea es inspiración o posesión, totalmente, totalmente, es la musa la que canta y el poeta el que forma los versos, y eso es Iodo lo dice mucho más claro que Homero, debo esto a la posesión, a la inspiración y a la posesión, pero eso sí, yo sé hacer versos después, tengo esa técnica, lo que yo recibo podría estar en cualquier otra lengua, pero está en buen griego, en la medida en que yo lo sé hacer, y además utilizo, tened en cuenta que se utilizaba un lenguaje que no era cotidiano, un lenguaje que nadie hablaba, una especie de mezcla de eólico, jónico, dórico, extrañísimo, que es lo que realmente, y más en tiempos de sí, o lo imitando a Homero, o sea, bueno. ¿Y eso no vendría además atrás de anembolizado? No, yo creo que no, que precisamente, bueno, yo siempre... digo, alguna frase ya hecha, que luego se compone de alguna manera. Bueno, sí, hay medios versos y tal, que son modélicos para que la memoria se apoye, pero en principio no, yo creo que hay que tomar muy en serio que la filosofía no puede ser la primera de las sabidurías nunca, porque lo primero que el hombre quiere saber es que como el dios no baje, o la musa no baje y no inspire algo, tú sobre el principio de las cosas, sobre la naturaleza de la realidad, no puedes saber, por ti solo, ¿no? O sea, que realmente, eso de que llegue al ser humano el nus plenamente, pues es lo que pasa con Anaximandro, vamos, pero no antes, o quizá con algún poeta esiódico, de estos que, bastante raros, bastante marginales, y de los que tenemos relativamente pocos textos, ¿no? Pero no antes. Mira, yo eso lo tomo completamente en serio, creo que es plenamente serio, aunque haya una especie de broma en el canto segundo de la Ilíada, como ahora tengo que acordarme de todas las naves, musa, vuelve, vuelve, que si no, no me acuerdo, pero hombre, en fin, eso tiene algo de broma, pero no en el principio, no en lo fundamental, ¿eh? Musa, canta, musa, tú, con mis palabras, tal, y si revisáis el principio de la teogonía, eso es clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Y muy parecido, alguna vez ya lo mencionó, a las, a las, a las, dedicaciones a lo profético, en, en el antiguo, en el antiguo Israel, sobre todo en el reino del norte, De repente, la divinidad te escoge, no quizá desde el vientre de tu madre, como a Jeremías, sino, cuando estás por ahí, pasta, haciendo pastar a tus rebaños, o tal o cual, como a Hesíodo. Tú, que no eres más que un vientre, a partir de aquí, vas a ser un poeta, un poeta inspirado. Vientres tan solo, ¿no? Pastores, veocios, vientres tan solo. Bueno, o sea que, es muy en serio, pero es muy curioso, esta tercera rápida referencia, a una poesía, que, solo se mencionan las odas, y luego, bueno, toda clase de poesía. Pero, ¿qué es? O sea, de lo que conservamos, fuera de un píndaro, no tenemos, yo creo, en fin, no sé, quizá, este sí, con lo que ha sido mencionado, Íbico, tal, pero, pero realmente no. Píndaro sí, que es una provincia, prácticamente intransitable, de la literatura antigua, bueno, diría yo, siempre a salvo de lo que Luis Miguel vaya corrigiendo en la cuestión, porque es complicadísimo, este tercer punto rápido, sobre, pero con eso llegaríamos al cuarto, siempre, por supuesto, cuando dentro de 15 días lo hayáis reestudiado vosotros, nos saltamos aquí a algo muy importante, tal, eso siempre, por favor, hacedlo, ¿no? Pero entramos en la cuarta cuestión, que es enormemente más difícil, porque, de lo que se trata es de mostrar, que, eros, es, en realidad, manía, es posesión, y que además es posesión, en algún sentido, para el amante y para el amado, no únicamente para el amante, y que entonces, precisamente por eso está Palinodia, de lo que se trata es de mostrar, que ese tipo de inspiración divina, es, absolutamente el más importante, porque sin eros, en este sentido, no hay sabiduría, no hay filosofía, es decir, que eros y filosofía, quedan plenamente hermanados, en un enorme discurso, en que parece que no, no se está hablando, ni de eros, ni de filosofía, y sin embargo, desde el primer momento, tenemos que tener en cuenta, que es eso, y que claro, lo que no se dice luego, es que pueda haber, algo así, como una tecne, como en los anteriores casos, esa tecne, pues sería la sofística, o sería lo que ha hecho Lísias, hace un rato, o sería, pero, claro, cuando se trata de la sabiduría, lo normal, repito, es que, si aparece un sabio por ahí, además, hay una, antítesis sorprendente, el deinos, ese, no va a entender nada, o va a rechazar esto, y el sofós, en cambio, lo va a aceptar, cuando un sofós, se presenta, en el reino de los deinoi, pues lo abofetean, directamente, o sea, no lo entiende nadie, en fin, es una, yo recordaba ayer, esta cosa, Senequist, de Seneca, que dice, hombre, estás filosofando, y quieres que alguien te aplauda, pero es un sinvergüenza, vamos, esto, ¿la aprobación de quién? ¿Qué dices? Es una expresión, que tengo que recordar, en su lector, me parece que la tengo apuntada, por aquí, pero no quiero tardar, en buscarla, porque es realmente curioso, eres un filósofo, y quieres, que te hagan académico, es el ridículo, completamente, eso está en una, es que no sé, si es en la carta, bueno, puedo buscarla, luego, es de Seneca, es de Seneca, es de Seneca, y está en la correspondencia, con Lucilio, pasa que tengo una cantidad, tremenda de notas, y no la voy a encontrar, así tan deprisa, sí, 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 pero es divertidísima, no es un caso único, lo dice, en realidad, varias veces, pero desde luego, con absoluta, con absoluta, con absoluta fuerza, en un determinado momento, bueno, si no, lo encuentro ahora, mientras, ¿cómo interpretas tú aquí, ese de Inós? De Inós, pues eso, el que es, el que sabe sobre el mundo, el que es, pues que más que sabiduría, yo no sé, a mí me recuerda el caso del erixímaco, del simposio, me parece el más claro de todos, hay aquí un tío, que sin inspiración divina, y sin nada, cree que es superior a la naturaleza misma, que la enmienda, es incapaz de envendar mi hipo, pero en cambio, piensa que controla el mundo, o sea, es una cosa completamente, yo creo que ese sería el caso clásico de Inós. Ese contexto está muy relacionado también con la poiesis, que al mismo tiempo es que sigue, que es crecer, y que él viene a no a negar, es decir, es que esa es, esa brillantez que hemos visto en el discurso, no es nada frente a esta posición. Porque realmente, eso puede ser una de las claves de esta tercera forma de manía, respecto de la cuarta, en la tercera solo tienes memoria en el sentido corriente, en la cuarta no, en la cuarta lo que tienes es la anamnesis creativa, que puede no haber estado nadie donde tú llegues. Eso es fundamental. Así que la contraposición aquí ya no es entre el tegnites y el, no, no, ni siquiera se dice filósofo, sino se dice Deinos y Sofos. Es una cosa de lo más impresionante. Y supongo que el jovencito, que se ha prendido de memoria todo eso, está arrebatado y sigue el discurso que le acabo de decir. Claro, exactamente. No lo entraría en esa parte de Deinos. Exactamente, se trata de que... Todo aquello ya está. Claro, que Fedro vaya entrando en el terreno del Sofos, en vez de quedar abandonado. No queda abandonado porque hay eros. Y el eros es aquí absolutamente fundamental. No es el tipo de Paideia esta que hemos visto. En el tercer caso, sino en el cuarto. O sea, la profecía hacia el futuro, la purificación en el presente, si se quiere también hacia el futuro, y ya abierta un poco hacia el pasado. La poesía en el sentido este raro, de la tercera, esencialmente hacia el pasado. El recuerdo de cosas que no necesitan la anámnesis, la rememoración filosófica propiamente dicha. Pero luego queda el cuarto apartado. La verdadera sabiduría. La sabiduría que solo mediante el amor se puede realizar. Y que vamos a ver dónde nos lleva. Porque esa sabiduría queda aquí, como sabéis, de antemano, dibujada de una manera complejísima. Ya que se dice claramente que, bueno, que es más bien, puedo anticipar estas cosas, que es más o menos fácil, que es más bien, cuando nos metemos en el terreno de las almas, terreno insondable, insondable, del que vamos a poner solo algunas metáforas. He o y que el alma se parece a, pero no puedo desarrollar, un discurso real sobre su naturaleza. Yo, ser humano, siempre decimos, Platón se atreve a tanto y Aristóteles es más modesto. Que va, los textos de Platón están llenos de estas cosas. Ahí no se puede uno atrever a esto. Pero me voy a atrever a una comparación. Una comparación que va a servir también para las almas de los dioses. Pero el resultado de esa comparación es al final que el verdadero objeto de la sabiduría, como está fuera del mundo, y además se puede ver o parcial o enteramente. Y depende de qué, incluso en el cortejo, de qué dios vayas. Es decir, que hay infinidad de extraños requisitos, como para decir, bueno, ¿quién sabe lo que podrá enseñar mediante el amor y la sinusía? No mediante un texto escrito, que luego vendrá el lío. Sino mediante el diálogo directo, amor, sinusía, seguramente de uno a uno, ¿eh? Que podrá saber y enseñar quien haya hecho ese viaje. Y Eros, ¿dónde está Eros? ¿Sólo cuando se vuelve de hombre a hombre o en el ascenso hacia la espalda del universo? El lomo del mundo, ¿no? En un momento aquí, la espalda o el lomo del universo y... En el caso de Platón, sí, porque claro, si se trata de inspiración, el inspirador va a quedar siempre más o menos fuera de lo que él da de sí. Es decir, que sí, que en ese sentido, más bien, lo que graba en ti, esto ha sido además muy tradicional, porque lo sigue diciendo incluso la escolástica cristiana, ¿no? Lo que graba en ti es más bien una imagen, pero no exactamente... La rememoración tiene mucho que ver con eso. Lo que tienes grabado en ti no es la realidad misma. Es la imagen de la realidad misma. La realidad misma es, aquí muy claramente, es supradivina. Y eso es una de las cosas que resultan más temibles si intentas describir lo que es un alma, lo que es una vida, de dioses o de hombres o de démones. No solo de dioses y de hombres, de démones y quizá también inferiores, de animales, etcétera, que en realidad también se mencionan, lo que pueda ser psige, lo que pueda ser vida. Vaya que cuando vamos a entrar en el cuarto punto, sabemos el alma de suyo es mántica, lo tenemos desde el principio, pero vemos como hay mucha gente que por la tecne, esta de inotes extraña de la que se habla en el cuarto, se separa de la tecne, o sea, se separa de lo divino. Convierte su alma en algo nomántico y la verdad es que eso es la sofrosine esta terrible que caracteriza aquí Platón no como una virtud sino como eso. Juguemos al juego de los adultos, al juego al que todo el mundo juega y entonces pues eso cada vez lo veo más, no sé, siempre cuento alguna cosa muy anecdótica que luego queda aquí grabada, pero tengo un nieto que es un genio y ese nieto tiene unas crisis de angustia tremendas, a los siete años. Es decir, necesita ahora superar lo que él ya ha visto, que el mundo es una basura y él también es una basura. Es una cosa verdaderamente conmovedora. Niño de una inteligencia increíble, bondadoso, bueno, una maravilla de niño, pero tiene que dar el paso este terrible de que tienes que aceptar que siendo el mundo como es, tú vas a vivir en él y no te puedes empecatar, no puedes hacerlo y que entonces tienes que tener muchísimo cuidado con todo eso que se te echa encima de lo que advirtieron tanto los estoicos, en realidad, Sócrates, Platón, muchísimo cuidado porque vas a tener una vida en la que todo lo que se te va a decir que es bueno en realidad es malo y vas a estar bajo una especie de turbulencia que no la salva más que el amor y la filosofía, un tipo de locura, de posesión que está realmente al alcance de todos porque aquí no se dice, se ha dicho desde el principio, toda alma de suyo es mántica, pero podemos cortarnos de eso todo lo que podamos. Claro, no vamos a ser ni la pitia, ni el purificador, ni el poeta. Lo cuarto es mucho más universal, el amor y la filosofía. Es lo superior, no es lo inferior, es lo superior y sin embargo en principio es universal. Bajo qué condiciones está aquí el amor y cómo se lo describo, por eso adquiere un tono cada vez más impresionante. Eso está al alcance de todos de alguna manera y es lo superior a ninguna clase casi serían también de y no y no, la pitia, el tal, el cual, no son técnicos, pero de lo suyo no hay quien les pise, o sea, Sócrates no va a ser más que la pitia en lo que es de la pitia, no, eso no. Esa es la manera de hacer... no, 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 porque fíjate... Aquí tiene una visión muy especial. Pero es que fíjate que de lo que se trata por eso es... Si... No, 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 no. No. Tú acuérdate que si tú a Platón le quitas a Sócrates lo destrozas, lo conviertes en eso, plotino, en tal, en cual, nada. Pero si le dejas dentro a Sócrates lo que aquí se dice es... Sócrates está al alcance de todo el mundo. porque de que se trata de la resistencia infinita a la falta a la falta a la falsedad al mal la capacidad de resistencia infinita al mal y eso se llama amor lo que pasa es que hay que matizarlo hay que y eso es lo que realmente educa y forma un hombre y lo que realmente lo pone en relación con la divinidad y es algo que está dado desde el principio sí y de todas maneras vamos a ver la descrita con una calidad literaria fabulosa que es lo que sorprende bueno pues ahora el cuarto el cuarto término de este discurso va a ser seco va a ser va a ser como uno de esos de las responsiones estas de tomás de aquí no una cosa fin ya más es más más no sé sin adornos y tal ya no puede serlo más y sin embargo no el texto recurre realmente no tanto a la retórica clásica porque yo no creo que sea fácil encontrar aquí fórmulas retóricas habituales sino a un desborde de belleza literaria impresionante que se podría decir siempre eso creo que alguna vez yo os lo he contado que a veces se dice eso que has dicho es demasiado bonito para que sea verdad lo has dicho demasiado adornado y demasiado y sin embargo el cuarto este cuarto término del discurso es una locura literariamente es una locura sí sí pero eso es eso es teórico o sea que teórico pero no sé por qué está ahí porque si sabes que tiene una función la idea es que no puede ser que esto sea la educación no de esa juventud de la pelea ese es el problema sí que es lo que de verdad educa exactamente ese niño al que me he referido es porque claro tiene ya contrastes es decir ve que él ve que no sólo hay esa especie de desastre claro 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 sí desde luego el término educación es platónico en ese sentido estoico claro lo que virtualmente todos no porque tengamos la posesión peculiar de la pitia de tal de tal todos y eso es lo más importante de todo y es lo cuarto y es a la vez eros y y sofía porque bueno si es la filosofía claro porque se ha dicho desde el principio hombre no voy a poder describir ni siquiera lo que es el alma cuando la vivo en mí voy a tener que poner comparaciones como tú dices sí con una vamos reflexión muy fuerte respecto de que el conocimiento absoluto en ese sentido no y sin embargo sí otro tema que siempre olvidamos si el conocimiento absoluto respecto de algunas cuestiones que tienen mucho más que ver con la práctica inmediata con la acción con el amor con la educación con tal y eso es muy 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 peculiar porque no es ponerse en soy el sabio absoluto entonces desde ahí no desde una metafísica última no 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 sino que lo que yo sé es que eso que ha hecho sócrates es lo que hay que hacer por encima de todo y está al alcance de todas las fortunas como lo ha podido hacer en virtud de su orgullo o en virtud de su amor simplemente decir no yo soy sócrates y por favor a mí no me tose nadie en fin ya pueden venir aquí 25.000 atenienses salvajes que a mí nada no no claramente no o sea es que es es tremendo la entrada en este cuarto punto es una cosa verdaderamente verdaderamente tremenda y por eso además desde desde el comienzo en el cuarto punto además se lanza con mucha fuerza muy desde el comienzo a decir cosas que nos desbordan por completo porque de entrada casi casi al principio pasa el psigé pasa a zanatos toda alma es inmortal o sea toda vida como tal es inmortal así de entrada vamos a ver si es inmortal y luego resulta que además es también ingenerada de alguna manera pues claro ni la pitia ni nada de eso o sea el grado de proximidad con lo divino que se tiene simplemente por estar vivo es completamente diferente del que se ha recibido por una especie de sobre posesión que te haya convertido en poeta o en o en purificador o en o en vamos la pitia o sus o sus civilas no no exactamente exactamente hay algún momento en que se sustituye esto de el hombre poseído aquí en mitad del texto por el hombre movido eh quinúmenos ese es el hombre que realmente es plenamente un hombre el que no está quieto el que no es decir de nuevo vais a ver porque estos textos parece que son de esos en donde sea una separación alma-cuerpo regular regular más bien lo que se ve es que el parón del hombre es convertirse en puro cuerpo eso se dice en fedón muy claramente si tú crees que no eres más que cuerpo pues ya está o sea no vas a resistir ni a la muerte ni a nada lo otro es un movimiento puro continuo eviterno eterno más bien que bueno que es una que es también posesión tuya posibilidad tuya y que eso lo compartes con la divinidad con la vida de cualquier bueno pues puedes bajar y subir de hecho es muy difícil el término estoy anticipando cosas como suelo hacer luego vendrá la lectura detenida pero también es que la entrada en esta cuarta zona es es que es verdaderamente es como un paso de umbral terrorífico el término con el que se dice unión de alma y cuerpo aquí es un término muy raro peguén que es un verso es un verbo raro es como el estar extendido el estar dispersado encima o sea no es una cosa esto bueno aquí tengo por fin el diccionario está muchísimo más allá y de repente y claro la traducción parece que es bueno pues sí el conjunto de están unidos el verbo que se utiliza es verdaderamente raro es que tampoco me lo ese tipo de memoria solo dedicada a la tercera forma de la manía no me es propia entonces tengo que mirar a ver dónde la manía chino lo está traduciendo por furor en el sentido de exaltación claro en el sentido de exaltación pero seguramente ya en el renacimiento eso tenía mucho más que ver con cosas que se habían probado históricamente que se habían probado yo que sé un sabonar o no eso es anticipar cosas pero ese furor es que también ayer me referí un momento a eso cuando la teología ocupa el lugar la investigación ética pues evidentemente decrece decae no pasa a ser lo primordial porque ya tenemos ahí pues está el cristianismo bueno pues ya está de alguna manera en eso se participa todo el mundo sabe que no hay que comerse a los niños no hay que tirarlos por la roca tarpella bueno eso luego se puede olvidar en el siglo XX y tal por el fin de momento se conoce entonces claro la filosofía y la teología basculan en otra dirección las virtudes teológicas no sé qué la metafísica no se me viene ahora mismo lo de los discípulos de Maury no ardía nuestro corazón pues es eso es ese sentido de exaltación ese sentido sí ese sentido sí pero lo que quería decir es que ha perjudicado a la filosofía históricamente yo creo que mucho el cierto oscurecimiento del problema moral en el primer término porque eso lo necesitaba hacer el paganismo pero ya no lo necesita hacer exactamente ni el judaísmo ni el islam ni el cristianismo pueden pasar un poco al lado de eso judíos y musulmanes mucho más porque aquí tengo lo que hizo Maimonides yo qué sé vamos aquí están todas las reglas los mandamientos no sé qué y entonces hago bueno la mesa preparada no es lo que escribió Maimonides lo escribió otro pero bueno es eso no os preparo el banquete del rito de tal de cuadro y luego vendrá lo que se añade a todo esto que ya es la profecía la investigación metafísica tal 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 y los antiguos tenían que debatirse con cómo se debe vivir y eso no era una cuestión de segundo orden y eso a la filosofía la perjudica porque entonces la filosofía empieza por ser ¿qué? metafísica el problema del ser coronamiento de no sé qué epistemología la hemos hecho buena se pierde la fuerza socrática de esto pero es que lo primordial no es eso lo primordial es la existencia del filósofo como filósofo claro es decir que esto es para ir despacio si bueno y tan despacio al final estás hablando de que yo lanzo cosas porque no creo que vaya a vivir 90 años yo digo esto porque me parece lo veo grave porque claro es tú coges a un sabio antiguo esto a Séneca si hay algún tipo de revelación es que estás con el principio y ahí claro la revelación ya ha sido claro pero el acogimiento de la revelación supone una enorme cantidad pero vamos lo nuestro no tiene más inspiración claro pero el pasar de prisa sobre las virtudes cardinales y tal hacia las virtudes teológicas es muy peligroso desde el punto de vista político desde el punto de vista de la formación personal está muy bien el bautismo pero tú tienes que tener una cantidad de virtudes puramente humanas impresionantes y si no digamos que están revirtiendo unas en otras claro pero 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 eso durante muchos siglos la filosofía no ha empezado por la ética realmente porque no lo ha necesitado y menos mal Kant que nos libró Kant o Kierkegaard que nos libraron un poco de eso porque si no pues si epistemología ontología no se que tal y entonces el valor existencial de todo esto pues se nos va y claro pues si somos de Hinoi somos epistémones somos no se que pero Sofoi propiamente no y eso es muy muy peligroso pero en este caso la existencia es lo importante pero no el filósofo solamente sino la existencia del ser humano claro porque se va a ver que es que que es que todo ser humano aspira tiene esta zona que es inmortal y que no sabe qué hacer con ella porque tiende a olvidarla tiende a pensar que él se muere plenamente y que él sólo vive el juego de la ciudad es decir que por mucho que tenga esta combinación maravillosa en realidad cree que es cuerpo y que no es otra cosa y entonces su aspiración a la verdad a la sabiduría a tal pues se moderan en una sociedad donde cada vez eso cabe menos cabía muy poco en la Atenas de la época y ha vuelto a caber muy poco en muchas otras épocas en muchas otras sociedades y esto creo que es un reproche que se puede dirigir ampliamente a los siglos cristianos de manera... yo en eso sería cruel vamos no me cortaría un pelo a la vista de lo realmente ocurrido de que se puede haber sido tan absolutamente cruel y tal en nombre de la religión es algo que hay un descontrol respecto de la importancia decisiva de la moral de estas cosas que sí que están en todas las tradiciones pero claro están en el evangelio de una manera masiva pero claro si conviertes el evangelio en otra cosa extraña entonces... pero el evangelio es masivo es masivo hoy mismo el texto evangélico de hoy como a veces soy piadoso pues no sé de repente... texto evangélico el endemoniado el endemoniado entra jesús en la sinagoga empieza a hablar e inmediatamente salta el endemoniado el endemoniado no tengo nada que ver contigo ¿el endemoniado o el demonio que está en el demonio? el endemoniado que está en el demonio hoy tendría que mirar como es el texto pero es también el poseído del endemoniado el endemoniado tengo que ver... he leído el texto en griego pero no me acuerdo hoy ahora mismo exactamente pero se puede sacar el primer capítulo de marcos hacia el final es lo que era el texto de hoy primera actuación en sábado se va uno a la sinagoga porque uno es un buen judío y empieza a hablar inmediatamente salta la voz del mal y tampoco dice... lo único que dice es no tengo nada que ver contigo el mundo estaba dentro de la sinagoga o sea, estaba endemoniado pero no tanto era un piadoso que estaba ahí dentro pero no tiene nada que ver con... bueno, en fin, dejemos esto porque es un tema vidrioso y duro pero que explica muy bien esta misma tarde en el chaminade a las siete y media hablan las mujeres revueltas dentro de la iglesia la que va a hablar esta tarde es una antigua alumna mía de lo más simpática y de lo más... que es una monja pero... una monja que arde Troya eso siempre será una cosa que el cristianismo tendrá siempre verá el mundo y dirá pues no revuelta radical eso es necesario es... no quiero alargarme mucho sobre ese tema pero... cuando uno se pasa una serie de semanas estudiando a Santo Tomás y tal madre mía, está bien pero no no, porque está todo ya si esta organización está de los hechos antiguos pero está hecho de tal manera que... ¿cómo rompes esto? no hay nada que romper aquí está todo organizado, todo dicho incluida lo que sea, la cruzada, el no sé qué, el tal... bueno... ¿esto qué es? gracias a Dios estamos después no solo de Hiroshima y de Auschwitz sino también de esos siglos estamos después de Kant y de Kierkegaard y en fin, gracias a Dios no sabemos de qué seremos responsables en el futuro próximo pero... yo lo salgo diciendo que había muchos ágrafos que estuvieron de otra manera pero no nos ha quedado constancia sí, es verdad, sí tuvo que empezarse otra vez por la parte tercera, por la poesía petrarca, no sé qué remover algo que que se había solidificado pero bueno, esto es un tema tremendo San Anselmo sí, el siglo XII, pero no el siglo XIII el problema es el siglo XIII y el abandono también y la desatención en Occidente de las tradiciones bizantinas Bizancio es infinitamente más interesante de lo que nos creemos en una sociedad mucho más libre de lo que pensamos y tenía un tipo de teología entusiástica y platónica impresionante y eso Occidente no... no lo saludó casi vamos, ayudó todo lo posible, no digamos los españoles los almogábares, los catalanes, los mallorquines y tal para hacer ceniza todo lo que pudieron aquellos en fin el reino romano de... la Polonia está en Murcia la Polonia está en Murcia eso sí, en Murcia había bizantinos algo tenemos... bueno, temas graves, no quiero entreteneros con eso pero a mí me parecen fundamentales no... aquí no, aquí no hay nada de eso aquí hay... al contrario, están haciendo algo que va realmente hacia la plenitud de los tiempos sin este tipo de cosas ¿cómo se puede recibir realmente la... digamos la sabiduría evangélica que además está impregnada de temas que son cínicos, estoicos, platónicos y mucho más no sólo eso, pero... lo hay parece un tema de primer orden y desde luego para los que enseñéis hoy no está aquí Miguel que tiene que enseñar filosofía de la edad media y es un buen problema es muy interesante pero un buen problema bueno, volvamos a nuestro territorio perdón, porque no quiero que os jodáis conmigo con este tipo de cosas pero es que me parecen esenciales, ¿no? bueno perdón, me interesa vamos, introduzco otra vez el peso de la contemplación tal como hemos entendido es que lo perdemos de vista es decir sí, pero es que esa contemplación siempre toda contemplación que no estaba bajo reglas fijas fíjate lo que le pasó a Eckhart que era un buen tomista tienes ahí un obispo que te denuncia por menos que nada tuvo la suerte que le llegó la condena cuando ella se había muerto pero... pero Ana, no me tiene tu pregunta el peso de la contemplación a ver, de la teoría decir algo que es muy platónico también que ya digo por la gente no se pasa el texto pero esto de que yo que sé pues estos típicos casos de no, es que no sé de Azuela o que no sé de ley se va un mozo por ahí se pierde en un bosque y le pasan cinco siglos y vuelve a aparecer gente que se quedaba no sé cómo decir y grandísimos filósofos que rompen grandísimos filósofos que rompen es un poco Nicolás de Cusa es el mayor ejemplo que yo conozco sí, pero es un gran ejemplo y además interviniendo en las... creo que eso lo vivía la gente es decir a lo mejor lo encontramos en las cartas no lo encontramos en tratados no sé cómo decirte que había mucha había mucha yo que sé acompañamiento digamos tanto espiritual como filosófico de alguna manera de conocimiento de comprensión lo que sea que era a nivel personal es decir, eran intercambios de alguien con quienes se carteaban y estaba medio ropa carteándose a lo mejor rastrarlo por ahí sería interesante que yo no lo he hecho pero que que habría que ver también esta parte eso se puede ver sí, pero eso lo ves la biografía de San Francisco una ruptura tremenda el serafín que te llena de estigmas claro, el tercer sucesor San Buenaventura tiene que ahí reprimir a los franciscanos radicales no sé qué un lío del diablo bueno, claro el surgimiento de Francisco podría haber sido el surgimiento de un hereje pero muy fácilmente en otras condiciones hubiera sido o clara, no digamos quedan dentro de la tradición pero de una manera muy complicada hasta el día de hoy un franciscano que no produzca un cisma dentro de los franciscanos no es un casi un franciscano eso ya es una cosa sabes, tengo parte de mi familia son franciscanos es algo incontrolable en esta diferencia entre ortodoxia que plantea la tradición y que está muy presente no tiene porqué no tiene porqué es el caso de de Pinas no claro, pero es porque después de Kant nos hemos librado de muchísimas cosas o porque es judío no, pero los judíos reaprendieron filosofía de los cristianos es que si no el islam y el judaísmo no tenían propiamente filosofía la herejía la fálsafa es una herejía musulmana y de ahí bebe Maimónides por ejemplo o Averroes Maimónides son teólogos en realidad bueno escriben en árabe directamente pero en fin Maimónides también pero no hay la guía de perplejos vamos a intentar leerla 179 capítulos totalmente dispersos cada uno habla de una cosa distinta el problema del evangelio más bien en la interpretación que se ha hecho el evangelio durante cierto tiempo sobre todo es verdad que un tiempo importante la terneriego pero no siempre no, no siempre por eso hay los primeros siglos no, pues ahí está que evidentemente lo puedes hacer claro que no claro que no puedes quitar de ninguna manera pero eso se tiene que reflejar en la educación directamente y bueno eso pasa muy bien mientras el cristianismo no controla no está asociado con el poder político muchos chicos jóvenes te plantean esas cuestiones todavía hoy pues directamente cómo es que hay cuatro evangelios tu respuesta tiene que ser pues porque aún no se había formado una iglesia oficial suficientemente dura porque si no cuatro evangelios es un disparate eso es característico de una situación de sí, gran iglesia gran iglesia pero llena de de líos particulares y entonces bueno pues eso por ejemplo es una especie de milagro pensáis que en la edad media hubiera podido haber cuatro evangelios que somos es que no es que no yo creo que es necesario que hasta el siglo IV o V se mantiene una crisis y una bueno esos son temas históricos que durante la edad media no se prohibieron los cuatro evangelios no se no se prohibieron lo que se hizo muchas hasta el siglo XX se ha seguido intentando la concordia de los evangelios, hacer que los cuatro fueran uno solo, por eso todavía Papini, vamos, la primera mitad del siglo XX todavía lo hizo pero bueno, dejémoslo estar no, pero claro tú tienes, es caótico si tú lees los evangelios y resulta que en un caso es la cena de Pascua y en otro no realmente pues es un lío pero el mensaje es el mismo no, claro que no y otros textos fueron excluidos que son mucho más caóticos pero en fin yo creo que lo que no lo que se llama atención es que he hecho muy relevante los cuenten un evangelista y otro no se llama mucho la atención pero son más bien omisiones no son contradicciones yo lo veo así ya, ya, no, eso es un tema que ahora nos llevaría muy muy lejos realmente como tú dices hemos sacado los evangelios pues tenemos que dar caótico o sea, caótico sería perdón, no que te lleve la contraria si fueran contradictorios no son contradictorios en su generalidad no, claro porque es que hay ausencias que llaman mucha la atención en uno evangelista y que los otros están remarcados eso mismo pasar esto es lo que yo veo vamos humildemente si, si, no, eso hay que dejarlo ahí como sabéis se ha utilizado muchísimo pues que Pablo es el culpable que tal, que cual todavía este mes tenemos un debate sobre eso con Villacañas en Casa Sefarad sobre las interpretaciones políticas de Pablo recientemente y lo que hay muy bueno de ese ejército real de Pablo también recientemente que eso es lo que yo introduciré ahí no solo estas discusiones italianas y tal sobre el papel de Pablo y la política en estos casos es un tema realmente muy interesante no, Jesús bien pero Pablo es el culpable eso es una cosa pero en fin dejémoslo de todas maneras es muy claro que este problema de poner por delante todo lo que aquí se va a poner en el cuarto discurso es decisivo eso hay que pero claro dicho así siempre producirá personas que no se sentirán del todo a gusto en una sociedad demasiado uniformizada demasiado ordenada es imposible es realmente imposible pero bueno eso no es no creo que sea una opinión demasiado privada mía sino que la historia entera muestra continuamente eso que intentar cerrar lo que no se puede cerrar pero bueno dejémoslo veamos a ver qué hora tenemos todavía hay su tiempo vamos con la cuarta zona no sería 200 no en principio si todavía estaríamos en la 245b en el comienzo no es bueno propiamente toda alma es inmortal es cuando empieza de veras el cuarto el antecedente ese párrafo más o menos largo es justamente que claro hay que hay que volver a comprobar que eros en realidad es manía que la situación de eros es manía y que esa manía sin embargo es un enorme beneficio es lo que los dioses realmente nos envían a todos los seres humanos para que de esa manera se nos sea accesible la mayor felicidad que cabe y lo que ahora viene por eso es lo de los de Hinoi y los Sofoi la demostración que se va a hacer no va a ser una demostración de nuevo hay esta cosa también tan platónica si yo aquí simplemente produzco un silogismo no hago nada es otra cosa lo que tengo que hacer por difícil que sea saber qué tengo que hacer porque dice la demostración si el término es apodeixis me parece o sea realmente se utiliza el término demostración que luego se hizo oficial apodeicteon apodeixis esta de Hinois apistos los hombres estos sofrosine fuertes tal ellos no la creerán fijaos una apodeixis una demostración es que no se puede no creer pues sin embargo si eres de Hinois no te la creerás la oirás sin darle pistis sin confiar en ella en cambio para los sofois es pisté para los sofois la misma manera de presentar esa será digna de fe bueno y como tenemos que tratar de también de los pase y los erga de qué le pasa y qué hace el alma pues entonces tiene que haber una prueba mucho más larga y como veis desde el principio se dice incluimos a los dioses dentro de la perspectiva almas divinas almas humanas etcétera y entonces veamos cuál es la naturaleza del alma y luego veamos qué diferencia a las almas divinas de las no divinas incluso sabiendo ya de antemano que va a haber doce tipos de almas divinas aunque no se los describa con todo cuidado pero hay doce bueno entonces el principio de la demostración es esta tesis impresionante toda alma es azánatos ¿por qué? porque es como hemos dicho antes autoquinetón ¿no? el otro día pensamos un poco sobre esto porque la demostración aquí se hace muy deprisa pero el hecho es no se trata aunque luego se hable de la idea del alma y la traducción tiene que poner ahí pues el ser la esencia lo que sea ¿no? no se trata de que el alma sea un eidos se trata de que el alma es el movimiento en estado puro es decir lo que contradice la la quietud lo que la contradice no porque sea la esencia del movimiento sino porque es el movimiento frente a la quietud frente a la muerte frente a ¿eh? y eso es un modo de oposición que no estamos tan acostumbrados cuando explicamos rápidamente Platón pero que figura muy repetidamente en los textos de Platón en el Fedón figura directamente ¿no? claro sí se oponen lo blanco y lo negro pero también se oponen aquellos seres en donde lo blanco se da con más potencia y lo negro con más potencia se pone un ejemplo un poco ridículo la nieve no puede ser negra sí puede ser negra pero en fin la nieve no es la blancura es aquello que representa lo blanco de la manera más efectiva entonces la nieve se opone a algo negro pues no de la misma manera pero tan tajantemente como se opongan lo blanco y lo negro como Eide y eso es lo que también aquí se recoge sin hacer referencia a eso sino partiendo de algo que de nuevo es una destrucción mucho más existencial que somos nosotros movimiento movimiento continuo inestabilidad continua eso es exactamente la vida pero además en nuestro caso y quizá en el de todas las almas ese movimiento mueve algo no está solo encerrado en sí mismo sino que es el movimiento con el que se mueve lo que de suyo no se movería está siempre como contrapuesto por eso se dice se dice rápidamente que el alma como tal el alma como tal es la la fuente del movimiento pegué la fuente y arjé y el principio pero también la fuente y que por eso en realidad pensar que hay un alma que no esté moviendo algo que de suyo no se mueve no es prácticamente concebible y de aquí viene el hecho de que incluso cuando se hable de almas de los dioses la comparación vaya a ser muy próxima a lo que es un alma humana y se puede decir que de alguna manera quizá los dioses tengan también cuerpo o sobre todo que están dedicados a mover las esferas celestes y que en ese sentido que un alma que no esté moviendo nada no se entiende ese es en el caso de la humanidad el peligro al que antes me refería que se pueda confundir el alma solo con aquello que ella mueve y que entonces a uno le parezca que claro si tiene un cuerpo organizado pues ya tiene ahí todo lo que es un ser humano pueda prescindir de ese otro aspecto pero ese aspecto de nuevo aunque vayamos a poder identificarlo todo lo más que podamos con la vida en el sentido corriente del término ya veis que desde el principio se nos han hecho estas advertencias que no me canso de repetir que en realidad de lo que se trata es de un factor en nosotros que virtualmente está bajo la posesión divina que es mántico que es no es simplemente lo que está destinado a mover el cuerpo acto para no 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 es solo eso eso es una repercusión posterior pero lo que se dice fundamentalmente del alma es que es de suyo movimiento y que este movimiento de suyo que además es ingenerado que además es imperecedero rápidamente rápidamente se dice también que es que es también bueno enseguida vamos a verlo inteligencia eso es dificilísimo de compaginar con lo anterior y que la mezcla que pueda que pueda tener con aquello que ella que ella mueve es una mezcla que no produce nunca una identificación plena no produce una identificación plena se mezcla realmente se mezcla mixis mezcla eso realmente sí con lo absijón epsijón empsijón y absijón las cosas que tienen psije y las cosas que no la tienen por eso entre alma y vida aquí es dificilísimo separar luego en la filosofía romana si se hizo con mucha fuerza la separación entre animus y anima donde anima es simplemente la vida misma y el animus es aquello tan importante en nosotros que pueda hasta prescindir de la vida despreciar la vida es una distinción que de alguna manera está anticipada en estos textos pero que en griego no se puede decir vamos no hay no hay dos palabras una masculina y otra femenina para eso no, no hay manera de decirlo perdónate esto de que movimientos sin estabilidad es que no necesariamente no es simplemente auto kinetón automovimiento y que esa claro yo creo que aquí sí a lo que se refiere es a la a la experiencia que nosotros tenemos de nosotros mismos claramente cómo se separa lo vivo de lo no vivo pues bueno ya sabéis no sé las notas en Aristóteles bueno la capacidad de movimiento pero hay seres vivos que no la tienen o que sólo tienen la capacidad de abrir las balbas o tal o cual pero siempre es una capacidad de sentir y una capacidad de moverse el que siente apetece por el hecho de sentir y el que siente y apetece muchas veces se mueve porque lo que apetece no lo tiene ya bueno eso es como la descripción básica que hace Aristóteles perdón las plantas digo el pie vamos el 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 si 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 estaría incluido lo que pasa es que Aristóteles lo describe de esa manera más si pero los vegetativos vamos lo tienen vamos a apetir vamos a apetir me apetir me apetiré natural en todo aquello que tiene teleología apetito natural apetito sensible y apetito racional apetito voluntad y el apetito natural que está por debajo eso es luego la tripartición en fin aquí no pero por tanto la cesación plena del movimiento sería imposible para para el alma y aquí se dice puede ser que lo que ella mueve deje de moverse pero entonces ella tendrá que dedicarse a mover otras cosas cambiará de lugar cambiará de forma cambiará de estatus lo que sea pero no puede no puede no moverse por eso en 245e se menciona por primera vez el cielo ¿verdad? esto es imposible que perezca ni que nazca so pena de que el universo en realidad dice el cielo bueno el cielo entero y todo el proceso de generación se derrumbe se detenga y no pueda volver a ser puesto en marcha ¿no? que todo se apague y primeramente además como explicar que haya nacido de alguna manera todo ¿no? por eso la vida como movimiento como tal se supone no solo inmortal en realidad en realidad eterna ingenerada e inmortal y en cambio evidentemente hay muchas cosas que se mueven sin tener la capacidad de moverse ellas solas es decir siendo movidas bueno creo que esa demostración ¿verdad? hasta que no se pasa a la zona siguiente ¿no? que es se dice bueno basta sobre su inmortalidad si es movimiento no admite la pausa no admite el cese solo lo admite aquellas cosas que son movidas por ella pero no ella misma ella es contraria al cese del movimiento absolutamente más que la idea de movimiento y la idea de quietud es otra cosa esto es muy importante recordarlo y ya os digo en Fedón realmente la demostración de la inmortalidad se hace de la misma manera no empleando esta abreviatura tan rápida sino la contraposición entre lo que se mueve y lo que se queda quieto porque bueno el asunto importante que ya no vamos a ver hoy me parece que serán bueno no son las seis y cuarto pero en fin es justo cuando se dice bueno bastante ya sobre la inmortalidad uno diría hombre pero si es el tema más raro no no sobre la inmortalidad ya de acuerdo en que el el movimiento la vida no puede perecer en el cielo y que bueno entonces las nuestras tampoco en cierto sentido pero no sabemos cuál sería aquel aquello que mueven cuando dejen de mover nuestro cuerpo pero no hay manera de que eso perezca se reducen a una unidad no se reducen a unidad son chispas de uno solo eso este texto no intenta aclararlo más bien habla de una pluralidad dada de almas desde siempre ¿no? entendiéndose que hay un momento en que se dice el alma que mueve el universo pero no es exactamente no se habla de modo directo del alma del mundo aquí sino más bien de la pluralidad de almas pluralidad de dioses pluralidad de mortales y de vamos de almas finitas en ese sentido y por tanto su finitud no puede estar en que muevan algo porque eso le pasa a toda alma su finitud tiene que ser una finitud interior al alma misma y eso es lo que es verdaderamente difícil es decir no puede proceder el mal no puede proceder de lo que mueve de lo que el alma está moviendo sino del alma misma tiene que haber en ella una una finitud una deficiencia que no la convierte en no alma pero que sin embargo le pertenece a ella de suyo no es el cuerpo el responsable no es nada de todo eso es decir de nuevo nada que ver con el neoplatonismo en principio habrá otras zonas de Platón que atiendan a eso este discurso desde luego no ya pero la dificultad está en que como vais a ver lo que se dice es que voy a poner una metáfora para toda alma también para las divinas entonces entiende que las divinas también son a modo de carros con dos caballos no con cuatro son vigas lo que pasa es que ahí no hay nada que contrarreste el efecto de la origa dos caballos pero es muy interesante no se dice esto es solo para el alma humana no y por tanto tampoco se sitúa en la origa el problema sino en esas otras zonas que se automueven del alma cuya imagen son los caballos del carro y más con más precisión en realidad las las alas o la falta de alas o sea como si esos caballos fueran Pegaso siempre el carro tiene alas bueno los caballos tienen alas el origa no tiene alas es el carro son los caballos los que pueden adquirir alas o perderlas y entonces es ahí donde se sitúa el problema la naturaleza extrañísima de esas alas cuya función de suyo como la de la vida es moverse la función del ala es elevar lo pesado si no hay ala lo pesado cae los dioses no tienen ese problema no tienen esa como contradicción y la contradicción es más bien no ya que haya un caballo que sea de mal de mal tipo y de mal no sé qué sino que se puedan perder las alas y cómo se ganan y cómo se pierden esa es la cuestión de la que trata la parte siguiente del discurso ¿se ganan o brotan? brotan y se alimentan es decir que no puede ser que un alma no tenga la posibilidad de eso es de crear alas y además hay otros elementos los que ahora somos seres humanos no hemos pasado por una situación de animalidad previa o algo así nuestra primera manera de vivir ya no divina o nunca ha sido divina es la que ahora tenemos y eso muestra nuestra posibilidad de recuperar alas no tenemos nunca una negación respecto de eso pero el extraño asunto es este el principio del problema no está en el cuerpo el alma está hecha para mover lo que no es alma lo que y el universo no es su finalidad pero su naturaleza es estar moviendo algo al moverse a sí misma mueve algo o sea hay una contraposición ahí elemental que no se puede anular y que no se anula ni siquiera para el caso de los dioses lo que pasa es que los dioses mueven no un pequeño cuerpo humano sino una órbita celeste lo que quiera que sea y el símbolo de los dos caballos es que ese alma puede mover tanto cosas positivas como negativas en sí misma ¿no? bueno el cuerpo es que no quiero anticipar muchas cosas pero es mucho más complicado el relato porque si el alma el alma humana no se ve en determinados momentos en situaciones de tener que subir una cuesta impresionante no hay el problema con el caballo indómito el problema lo hay cuando hay eso que es precisamente digamos vuelvo a lo de antes la situación de prueba la persecución ese es el momento entonces el alma tiene que subir y ahí es cuando la origa se tiene que emplear a fondo y cuando los caballos echan espuma y y se puede descontrolar el carro es decir que esa situación la da la da el hecho de que en el universo hay algo ahí que subir hay una pendiente que subir una pendiente ¿puede ser el interior del alma? no todas las almas bueno si van en un muy mal sí sí por eso claro que sí pero es que quiero que de esa manera la anticipación haga que la lectura el próximo día sea más más tensa si queréis ¿no? porque el verdadero factor es ese el cuerpo no es el culpable de nada de esto el alma de suyo tampoco se podría decir pero es que el alma va a tener que ser puesta a prueba y esa prueba se equivale como una cuesta y esa prueba es es imprescindible es como en el giro del universo hay una prueba no hay un ser humano que no vaya a ser probado y es en la prueba donde la cosa se pone realmente difícil y donde puede pasar que se pierda el derecho a volver a tener esa posibilidad eso explica un poco en lo que consiste la tensión de la existencia es que creo que es eso hay los dioses los que nos ponen a prueba y de hecho eligen a aquellos que son capaces de superarla pero porque la vida es eso la vida es una prueba de tráfico claro pero lo extraño es esta imagen de que hay una especie de que hay que subir porque los dioses van a subir allí y entonces yo voy en el cortejo de algún dios hay que subir una especie de lomo del mundo extraordinariamente difícil y peligroso como si hubiera un caso serio en vez de que si todo es un caso serio pero a lo mejor se puede decir si la vida humana entera es un caso serio y por eso hay almas mejores que otras o más preferidas claro hay el o vidas más ahí ahí eso ya no no lo decidiría ahora porque parece que algo de lo que ya te pasó antes es lo que decide que ahora puedas o no eso ya si es un elemento desconcertante del alma que como es inmortal y es ingenerada pues realmente no ha vivido solo animando este cuerpo puede ver a mi me trastoca un poco el que hace del cuerpo porque si el alma es inmortal de que cuerpo y mueve y ya no mueve al cuerpo o si mueve al cuerpo y que cuerpo ayuda a mover ayuda no no ayuda a mover algo el universo una órbita un se asocia pero ya sin cuerpo que es material sin este cuerpo sin este cuerpo pero moviendo moviendo cuerpo moviendo otro cuerpo una especie de cuerpo no 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 algo en el universo ayudando al movimiento del universo hay factores como veis que si que son probablemente inasimilables a la sabiduría moral que podamos ahora tener nosotros lo que no podemos la simplificación rápida es bueno hay un caballo que no obedece pero en realidad la presentación que se hace de eso no es tanto es que ese caballo cuando no obedece es cuando se le pide un esfuerzo extraordinario y en la preexistencia que lo hiciese eterno es inmortal antes de recabar en mi cuerpo el alma está también moviéndose y moviendo y moviendo ayudando al movimiento de todo esta imagen extraña de Husserl que se duerme y se despierta algo así solo que Husserl dice bueno ahora cuando nos durmamos ya no nos despertaremos y tú que sabes o sea esas son las partes más oscuras del texto por eso en principio un alma humana no mueve a otra alma humana en ningún momento así en el mundo vamos a ver por eso la cuestión Eros se plantea muy tarde en todo este planteamiento y es fundamental introducirla no no vas a ver que el despertar bueno no quiero anticipar demasiado pero el despertarse a la conciencia de que uno necesita esa prueba la va a ver pero que se despierta sobre todo en el caso de encontrarse con otro ser humano que también tiene esa especie de huella divina que tiene uno entonces se suscita de nuevo el es como una especie de espejo peculiar pero pero no acaba a ver eso permite verse así o ver su carencia pero no ve al otro puede ser eso efectivamente eso es complejo muy complicado aquí pero el incendio el incendio de amor no se produce aquí solamente a la manera que hemos visto en el simposio cosas bellas tal se produce respecto de otro ser humano necesariamente respecto de otro ser humano no otras cosas bellas simplemente este planteamiento es en ese sentido es menos cotidiano más favorece más esas ideas del amor platónico y tal que se tienen porque más bien es eso y se tarda en empezar a hablar de eros hay otra paradoja también aquí que frente a esto es decir porque que se hay eros de que es más joven y por tanto más imperfecto lo han cumplido aquí otra vez se ha roto esto es decir sí 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 seguramente sí pero bueno a lo que iba es solo veis primero la inmortalidad eso se da muy rápidamente es como decir esta cuestión de que incluso en nuestra propia experiencia está en los textos de don Miguel de Unamuno es que no puedo entender cómo se puede parar la conciencia no puede haber experiencia de ese parón es irrepresentable no sé el problema es que como nos hemos despertado y no podríamos habernos despertado tenemos un lío porque cómo ha empezado la conciencia así no empezad de dónde quién puede acordarse del primer recuerdo es que no hay manera eso es lo que es raro y lo que siempre incita a la posibilidad de que claro morirse es volver a no ser nada bueno pero como veis el texto eso lo da de antemano tenemos una experiencia de un movimiento que no vemos que acabe sueños interrupciones pero no vemos que acabe y que no podemos concebir que acabe y por tanto que tampoco podemos concebir que empiece aunque ese ese comienzo no nos parezca que sea nuestro sino quizá de la vida en el universo de lo que quiera que sea eso se anticipa pero ahora todo el problema está en que bueno la gente puede renunciar a eso puede no ver eso puede no vivir según eso puede no comprender qué función realiza esta vida que anima y mueve otras cosas pero no y entonces es cuando empieza la parte fuerte del asunto lo de la inmortalidad nos parece que es el colmo de lo difícil y sin embargo aquí se presenta como lo que va por delante sólo después en el siguiente párrafo se dice bueno ahora veamos cuál es la idea del alma cuál es su su esencia cuál es qué pasa qué hace qué sufre qué tal porque la inmortalidad sería una propiedad propiedad completamente decisiva pero el alma no es simplemente sólo ese movimiento sino que ese movimiento pues tiene que tener que ver con el conocimiento con el amor con muchas otras cosas y eso todavía no queda la inmortalidad se anticipa somos conscientes de que somos eternos no sabemos cómo demonios pero perpetuos pero en realidad pero es que en realidad es eternos porque es ingenerados e inmortales por tanto al alma le corresponde estar de alguna manera en el tiempo no lo sé se anticipa el problema de la inmortalidad y ahora se empieza a pensar en qué consiste exactamente ese movimiento que es el alma no sé no sé si me disculparéis que me haya metido en muchos otros temas que no sean sólo los nuestros pero ya que nos reunimos más vale de momento no de momento no 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 no